Quiero un amor que me acompañe en el camino Hola amigos, sean bienvenidos a Breves del Espectáculo Hoy les presento Majo Aguilar de Vélez y Cantar Algún Día con Ángel Aguilar Alguna de las dudas más considerables que ha perdurado a lo largo de los años entre los seguidores de la familia Aguilar ha sido por fin resuelta En una entrevista reciente, Majo Aguilar fue quien tuvo el honor de compartir si tenía o no el deseo de realizar un dueto con su prima Ángel Aguilar Cabe destacar que desde el inicio de sus carreras se les ha atribuido como una supuesta enemistad La magnífica cantante de Música Ranchera hizo declaraciones durante una charla en el programa Exa FM Ahí la cantante dejó en claro que no había ningún resentimiento hacia sus familiares y por el contrario, le encantaría unir su voz con la de Ángel Aguilar Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado la oportunidad adecuada para colaborar juntas lo cual ha demostrado que no hay ninguna distancia entre ellas En repetidas ocasiones ha habido especulaciones sobre una relación conflictiva entre las dos jóvenes artistas No obstante, siempre que tienen la oportunidad, Majo y Ángela desmienten dichos rumores Aseguran que si bien no son cercanas debido a las exigencias laborales de cada una Tampoco se dice envidia entre ellas A pesar de lo que muchos puedan pensar Por lo tanto, cada vez que coinciden aprovechan para saludarse y ponerse al tanto de las novedades en la vida y la carrera de la otra Además de los rumores sobre su relación, también se ha comentado que Majo Aguilar no forma parte del espectáculo Jaripeo sin fronteras Esto en relación, Majo explica que no ha recibido ninguna invitación por parte de su tío Sin embargo, incluso si hubiera sido convocada, Majo no habría aceptado en este momento Ya que se encuentra enfocada en su proyecto como solista Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Crees que en algún momento sí salga una colaboración entre Majo y Ángela Aguilar? Compárteme tu opinión en los comentarios Si te gustó este video, oprime el botón de like Y si quieres saber más acerca del mundo del espectáculo y de los famosos No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Esto para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video y no te pierdas de nada Yo soy Ángel y espero te encuentres muy bien ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!